Estamos de regreso en Voy a Triunfar, tu primer paso hacia la fama. Y ya estamos de regreso, fuerte el aplauso señores. Ya estamos de regreso con más de Voy a Triunfar por supuesto en esta noche, donde ya vamos a empezar a conocer a los participantes que estarán de nueva cuenta en esta noche interpretando los éxitos de los años 70. Desafortunadamente no todo es felicidad en Voy a Triunfar. Y el día de hoy, como lo recuerdan en el concierto anterior, tuvimos cinco nominados. Los vamos a escuchar a ellos, a los primeros cinco nominados. Y al final conoceremos quiénes serán los dos eliminados. Para ello, cada participante aún así va a ser calificado por los jueces, porque de continuar en Voy a Triunfar, pues obviamente se va a tomar en cuenta para saber si de nueva cuenta quedan nominados o ya están salvados y pueden continuar aquí en Voy a Triunfar. Vamos a dar inicio por supuesto a este segundo gran concierto de Voy a Triunfar. Y les comento que el primer tema que viene a continuación fue un éxito en las voces de Mosedades en 1974. Y es original del maestro Juan Carlos Calderón. También lo grabó Banda El Recodo, por supuesto le hizo su versión. Y nos lo viene a interpretar en esta noche Leticia Núñez. El tema se llama Tómame o Déjame. ¡Iniciamos! ¡Voy a triunfar! Hola, soy Leticia Núñez. Nada más para agradecerles a todos. A mi esposo, a mis hijos, a mis primos, amigos de mis amigos, a todos los que me han apoyado en este sueño y en este proyecto. Muchas gracias. Me toca salir de escena. Muchas gracias. Síganme apoyando. Tómame o Déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o Déjame Si no estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilitar Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada al Señor Tómame o Déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a aclarar Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o Déjame Y si vuelves, trae contigo la verdad Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Fuerte pero muy fuerte el aplauso para Leticia Núñez Con este tema que nos acaba de interpretar titulado Tómame o Déjame ¿Cómo te sientes Leticia? Mucho mejor que la semana pasada ¿Ya más tranquila? Sí, claro que sí ¿Cómo estuviste juntando votos? Platícanos a toda la gente que nos está viendo Pues me ayudaron amigos de mis hijos De compañeros de la universidad Mi familia Gente de Baja California Me estuvieron ayudando todos Pues espero que Trabajaron mucho Espero que sean suficientes Esperemos que te quedes esta noche, ¿no? Sí, yo también lo espero, muchas gracias Pero por lo pronto vamos a conocer la calificación Y el comentario de los jueces en esta noche Iniciamos por supuesto con Carlos Sarabia Adelante Carlos Leti, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que empezaras a soltarte desde un principio Eso es clave dentro de esto Lamentablemente ya es la segunda semana, el segundo programa Hubo detallitos de cuadratura El vibrato Si tú empiezas a vibrar más en las terminaciones de las canciones La afinación se va a corregir Un poco más o se va a notar, se va a notar menos, ¿no? Entonces hoy sí tengo que darte una calificación Más estricta con respecto a todo eso Sin embargo por ser la primera participante Creo que es un... algo lo hable, ¿no? Yo te voy a dar un 7 7 la calificación de Carlos Sarabia para Leticia Núñez En esta noche que ella se encuentra nominada Ahora pasamos con el maestro Iván Beltrán Hola Leticia Este... Fue lo mismo, ¿verdad? Los problemas de afinación que todavía siguen Tal vez por el segundo programa Porque necesitamos trabajar más con eso En los tiempos igual se te iba la pista por un lado Y tu voz iba por otro Después lo corregiste Y... Este... Ahora sí tenemos que ser estrictos Como dice Carlos La primera... El primer programa fue Porque era libre, ¿verdad? Con el tema Entonces... Hay que trabajar un poquito más Voy a dar un 7 7 la calificación De Iván Beltrán Y cerramos el bloque Con Diego Black Adelante, Diego Muchísimas gracias Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas las estrofas Me gustaron Pero en el coro O en el estribillo Como le llama el maestro Te notabas muy agotada Y esto obviamente llegaba a la desafinación Cuadratura también Tenías problemas de cuadratura Pero... Igual me gustó la interpretación Sin embargo Mi calificación es un 7 7 La calificación por parte de Diego Black Y fuerte el aplauso Para Leticia Núñez A quien le pedimos que pase por favor A Camerinos Para continuar con más De esto que se llama Voy a triunfar Les recuerdo que estamos escuchando A los primeros 5 nominados O los primeros 5 participantes Son los nominados Y dos se van a ir esta noche Ellos Digamos que ya existen Los que se salvaron Al final de este bloque Bueno, al final de las 5 participaciones Los vamos a conocer Es con tu ayuda Con tu voto En www.tvgrupopacifico.com.mx Vamos a darle paso A la siguiente intérprete En esta noche La siguiente participante De Voy a triunfar Y les platico Que esta canción Fue el primer sencillo De Yuri Que se lanzó En el año de 1979 Pero que fue un éxito Un año después Es decir En 1980 El tema se titula Esperanzas Y es interpretado por Isa Kelly ¡Fuerte el aplauso! Hola amigos Yo soy Isa Kelly Estoy muy contenta De estar participando aquí Y pues Estoy un poco nerviosa Se lo quiero dedicar A toda mi gente Muchas gracias A toda la gente Que me apoyaron Y pues espero Que me sigan apoyando Solo vivo recuerdos De un pasado feliz Solo tengo ignoranzas En mi mente de ti Vuelve aquí Ha pasado unos años Y por fin te encontré En mi vida Solo quedan esperanzas En mis sueños Mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo Esperando tu regreso Por tu mar Ya te llevaste Mi corazón Pasado unos años Y por fin te encontré La sonrisa en mis labios Salió flor de piel Soy feliz Me he enterado en el parque Que te has casado conmigo Pero quiero decirte Que siempre te querré En mi vida Solo quedan esperanzas En mis sueños Mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo Esperando tu regreso Con tu mar Ya te llevaste Mi corazón En mi vida Solo quedan esperanzas Solo quedan esperanzas En mis sueños Mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo Esperando tu regreso Con tu mar Ya te llevaste Mi corazón Pero muy fuerte Pero muy fuerte el aplauso Para Isa Kelly Que en esta noche Nos ha interpretado El tema esperanzas Y para precisamente Iniciar la calificación Antes de pasar con el maestro Isa, ¿cómo te sientes? ¿Qué le dices a toda gente Que te ha apoyado Votando a través de la página De Televisores Grupo Pacífico Para salvarte en esta noche? Pues estoy muy agradecida Con todos los que me Con los que me apoyaron A mi familia A mis amigos A todos Y pues estoy un poco nervioso No, te preocupes Vamos a escuchar Ahora la opinión Por supuesto Y la calificación Del maestro Iván Beltrán Hola Isa Pues, ¿qué te diré? Concentración Te faltó Yo creo que por los nervios ¿Verdad? Pero sí Más concentrada Hay que trabajar Muchas cosas Muchas cosas Y ahorita Mis compañeros Te lo van a decir Lo que te voy a decir Y te quiero felicitar La verdad Es por haberte quedado En el escenario Porque no es muy fácil Este Querer abandonar A media canción El escenario O sea Eso es de aplaudirse Y te quiero felicitar Por eso Porque saliste adelante Y yo te voy a dar Una calificación Que es un seis Seis La calificación Del maestro Iván Beltrán Para Isa Kelly Continuamos con Diego Blacky Isa Hola Bueno Mira Isa Sencillamente Lo que decía El maestro Iván Con respecto a la concentración Al momento de caminar También Creo que estuviste Un par de veces Por tropezar Tropezaste también En la letra Nuevamente Me quedaste a beber Eso que me prometiste Que no ibas a hacer Con lo de la letra Y lo hiciste Entonces Solamente me queda Decirte que tienes Muchísimo Muchísimo futuro En el De hecho en el estribillo Lo demostraste Tienes muchísima madera Solamente que te veo Algo insegura Espero que sigas Y si sigues Te deseo lo mejor Y si no es así Sigue le echando También muchísimas ganas Te doy un seis Seis la calificación De Diego Black En esta noche Y cerramos la ronda Con Carlos Saravia Isa Bueno Los nervios Es algo que si Te vas a dedicar a esto Vas a tener que trabajar Bastante en ello Muchísimo Muchísimo Es algo que vas a tener Que aprender a controlar Porque los nervios Te hacen que te desafines Que se te olvide la canción Que no seas cuadrada Que no vayas bien Con el tiempo Y la pista Que a veces también Resulta complicado Entonces Yo espero que Si sigues Cantando Y lo quieres hacer De manera profesional Sigas trabajando en eso Y que te vayas súper bien Te deseo lo mejor Esta noche Bueno Yo te voy a dar un seis Seis la calificación De Carlos Saravia Muchísimas gracias Isa Pasa Camerinos Y de esta manera Señoras y señores Estamos llegando A la parte final De este bloque Pero antes de irnos Un corte comercial Vamos a escuchar La dulzura Y la belleza Por supuesto De nuestra amiga Lucy Velarde Adelante Lucy Gracias Pues ahorita que estás hablando De belleza Déjame platicarte Que mi arreglo personal El día de hoy Corre a cuenta De Expression Salón Express Y les voy a platicar Una peculiaridad Del por qué me encanta Si ustedes de las personas Que de repente No tienen el tiempo De irse toda la tarde A un salón de belleza Para que Primero le pinten el cabello Luego se lo corten Luego le hagan pedicure Luego le hagan manicure Bueno le tengo La mejor opción Marca en este momento 1, 12, 15, 20 Haga su cita Que mientras le hacen El pedicure Le arreglan las uñas Le pinten el cabello Le pinten el cabello Todo al mismo tiempo Expression Salón Nos encuentra en Plaza Bicentenario A un lado de la farmacia Búsquenos en redes sociales Como Salón Expressión Así de fácil y sencillo Luz cabella En todos sus eventos Vamos a un breve corte comercial Y regresamos con más A Voy a Triunfar Más emociones Al regresar A Voy a Triunfar bestos Más emociones Improved Subtitulado Más emociones